Paco Hernández, muy buenos días. Y ese milagro que no nos estás acompañando aquí en el estudio. Muy buenos días, chicas. Qué gusto saludarlas. Estoy trabajando de bronceado desde San Carlos Sonora. Ah, muy importante. Oye, Paco. ¿Dónde para llegar? No puedo llegar blanco al estudio. Me gusta llegar un poco de bronceado para darle un poco de color. Sí, sí. Es que, mira, entre tú y Palazuelos, pues yo sé que compiten por el tema del bronceado. Mira, dejemos lo que de la Ciudad de México para abajo es de Palazuelos, de la Ciudad de México para arriba es todo mío. Entonces, tenemos el bronceado. Muy bien. Paco, nos tienes recomendaciones de cine, pero antes te quiero contar algo. Empecé a ver una serie en Amazon Prime. ¿Cuál es? Paquita la del Barrio. Válgame. Es una joya la serie de Paquita la del Barrio. Llevo cuatro episodios. Yo no la he visto, pero tiene excelentes comentarios. Y déjame decirte algo. Por la historia de la vida que tiene Paquita la del Barrio, debe de ser una gran serie. Mira, estoy tan entretenida. Abandoné mirada de mujer el regreso por la serie de Paquita la del Barrio. Que ya es algo, que ya es algo. Sí, no todos los días se abandona la saga de mirada de mujer. Pero Paco, ¿qué nos tienes para este fin de semana de recomendaciones? Primero que nada, vamos a hablar de lo que todo el mundo trae en boca ahorita, que es el Joker 2, la secuela de la primera película de Joaquin Phoenix, que fue todo un éxito. Ya sabemos desde ahorita, ya habíamos hablado un poquito, ya tocaron el tema, lo que ha estado moviéndose en redes, que es Lady Gaga, que regresa a la pantalla grande. Y bueno, aquí hay que platicar algo. Comentabas hace rato y decías, ¿por qué regresamos a la misma fórmula? Simple y sencillamente por lo que ya dijeron. Es una industria, hay que generar. ¿Y qué mejor fórmula que Joaquin Phoenix y Lady Gaga? Lady Gaga, buscando un Oscar, yo creo que esta va a ser la vez que sí se lo va a llevar. Ya estuvo nominada por Star is Born cuando hizo con Bradley Cooper. Estuvo cerca de obtener algo ahora que lo hizo con Casa de Gucci. Y ahora que vamos a ir directamente a buscar el Oscar con The Joker 2, yo creo que va a ser una gran película. Tiene tintes musicales, pero todavía no se confirma nada. Todo está muy en el aire. La película se llama Folia de Ado, que viene a ser una resmenancia más que nada a un trastorno psicópático. Eso es lo que viene a definir. Tal cual, y va a narrar la historia de Harley Quinn y el Joker, cuando se conocen en el asilo de Arkham, que viene a ser la prisión estatal, donde van a tratar ambos todos sus temas psicóticos. Va a ser una película muy interesante, que va a ser muy buena. Seguramente con tintes musicales, como ya lo anunciaron, sería un desperdicio no poner la cartada de Lady Gaga. Y eso será en el 2024. Pero por lo pronto, lo que está ahorita moviendo al mundo es la nueva película de Brad Pitt, que está solamente en cines, Tren Bala. Tren Bala se estrenó el día de ayer, el día jueves, y está dando mucho de qué hablar, porque es una película que está más o menos basada en aquella novela de Agatha Christie, que se llamaba Asesinato en el Expreso de Oriente, que es algo así como buscar al asesino dentro de los que estamos en el vagón del tren, un poquito de todo, un poquito de más allá, obviamente con las situaciones de Brad Pitt. Y lo que revoluciona ahora el ilustre del cine, la nueva estrella del cine, podemos llamarlo así, el señor Benito, Brad Dunning, que también tiene un papel importante en la película y que realmente ha dado mucho de qué hablar. Yo invito a la gente que vaya al cine este fin de semana a ver Bullet Train, una muy buena película. Fíjate que déjame, no te puedo decir exactamente qué es lo que vi, pero te puedo decir que te va a gustar y te va a gustar mucho. ¿Te gusta o no te gusta el reggaetón? No, pues a Priscila le gusta mucho Brad Pitt, entonces. Sí, a mí Brad Pitt, no Bad Bunny. Y fíjate que en redes sociales, bueno, en plataformas digitales, la nueva, la nueva es Novo John Venture, que hicieron mi visión en Televisa, para crear una nueva plataforma, que ahora se llama Wix Plus, y Wix Plus nos entrega una nueva serie que se titula María Félix, La Doña. Es la historia de la ya tan famosa Doña, nuestra gran primera actriz, la gran sonorense, nacida en Álamos. Una historia muy bien llevada, muy bien contada. Solamente son ocho capítulos en esta primera temporada. No se ha dicho si va a haber más todavía. Está disponible en Wix, que se puede adquirir a través de Amazon Prime por unos cuantos días de prueba. No creo que necesiten más de una semana para ver la serie. Pero un gran logro que por supuesto deja a María Félix como lo que es, la gran diva del cine mexicano, con muy buenas actuaciones. Algo así como una serie que tinte de novela, pero con un muy buen argumento. Yo invito también a ver esta serie. Otra organizada por Sandra Echeverría y Guillermo García Cantú. Un gran elenco disponible en Wix Plus. Qué interesante la vida de María Félix y las frases célebres de María Félix. ¡Uy, la amo! Todas las mujeres deberían dedicarle tiempo a escuchar las frases de María Félix, especialmente las mujeres jóvenes. Esta serie sobre todo nos enseña y nos demuestra realmente por qué María Félix fue esa mujer con ese carácter y con esa semblanza. Desde los primeros capítulos te das cuenta que la vida de María Félix no fue una vida fácil, no fue una vida llevadera, al contrario, fue una vida llena de retos en las que ella tuvo que ir a ponerse y sobre todo ella lo dice, empezando la serie lo dice, más que nadie me ha amado a mí, yo me he amado a mí más que nadie. Entonces, con esa frase empieza la serie y es una gran serie, la verdad. Deja mucho, deja mucho. Y así tiene que ser. Más que nadie me ha amado a mí, yo me he amado a mí mismo más que nadie. ¿Qué tal? Qué importante el amor propio y, bueno, también lo que imponía María Félix tanto en el cine como en lo que se conocía de su vida privada. Una serie llena de historias, llena de enseñanzas, claro que también aborda sus romances, claro que también aborda las historias de sus joyas con Cartier, sus películas, su romance con Agustín Lara, su romance con Jorge Negrete y, bueno, ¿qué más te voy a contar de María Félix? Hay que descubrirla. Muchísimas gracias, Paco. Paco, por las recomendaciones de cine para este fin de semana. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y espero verlas pronto.